Estamos con Mendy López, tercera, primera base del equipo horreleros del Aguascalientes. Mendy, se sigue escuchando un poquito raro que pertenezca a otra gente en el verano que no sea Sultanes de Monterrey, ¿no? Sí, pues a veces Dios te lleva a otro lugar donde tienes que estar y tú sabes que yo toda mi vida seré Sultán de corazón. Pero mi trabajo ahora mismo está con Rieleros, trataré de defender la chaqueta, trataré de defender la confianza que me han dado en ellos por contratarme. Y gracias también a Roberto por traerme de vuelta a Sultanes, aunque sé que estoy con Rieleros, pero es una misma organización. Ojalá que algún día, no sé, espero en Dios, poder retirarme con la panela Sultanes. A Rieleros en este momento, ¿cómo lo ves? Bien, bien, hemos jugado bien, picheo, no hace falta, creo que no hace falta un picheo abridor, y lo están buscando. Ellos están tratando de hacer lo mejor posible para mejorar el equipo y para que Rieleros y sus ganas picadas no tengan una buena temporada. Tengamos una buena temporada, ya que tenemos ya alrededor de, la ciudad tiene 5 o 6 años que no tiene equipo, así que tenemos que hacer un buen papel y animarlo un poco empezando a ganar rápido. El hecho de que muchos integrantes de los Rieleros de Aguascalientes sean, o hayan sido parte en algún momento de su carrera en Monterrey, ¿crees que sirva para que ya todos se conozcan en un momento dado? Pues sí, sí, nos conocemos, pero ya en el terreno ya no es cuestión de conocerse, ya es cuestión de orgullo, es cuestión de defender lo que haces, ser profesional dentro del terreno de juego. Ya después, pues, saludo por aquí, saludo por allá, pero en el terreno trataremos de ganarles todos los juegos posibles. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la afición de Sultanes? A mi corazón siempre estará con ustedes, siempre estará con ellos, a que entiendan que mi trabajo ahora está con Rieleros, pero mi vida y parte de mi corazón siempre estará con ellos, y ojalá que tengan un buen año y nos veamos pronto ya en la temporada. El Popeye Mendy López, último ídolo de los Sultanes de Monterrey.